Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta temporada ¡Qué bueno es Dios que nos regala esta nueva oportunidad para compartir con ustedes una nueva historia de santidad! La historia de la Iglesia cuenta entre sus filas a santos de todas las profesiones, incluso militares. La violencia, las masacres, la violación de los derechos humanos nunca será algo bueno. Sin embargo, nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica que todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se podrá negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Al ejercer ese derecho a la legítima defensa, se pueden dar dos efectos. El primero, la conservación de la propia vida. El segundo, la muerte del agresor. No porque de por sí se quiera matar al agresor, sino porque en el acto de defenderse ocurre este hecho. Los santos que ejercieron la vida militar supieron por la luz del Espíritu Santo defender legítimamente los derechos de sus pueblos, respetando en cuanto les fue posible el derecho a la vida de sus agresores. Hoy, primero de noviembre, la Iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. Aún así, hay algunos de ellos que se recuerdan de forma especial en esta fecha. Conmemoramos a San Cesario de Tarracina, mártir. San Benigno de Dijon, presbítero y mártir. San Austremonio de Arvernia, obispo. Santos Mártires Juan, obispo, y Jacobo, presbítero. San Marcelo de París, obispo. San Severino, monje. San Magno de Milán, obispo. San Licinio, obispo. San Maturino, presbítero. San Audomaro, obispo. Beato Rainero del Santo Sepulcro, religioso. San Nonio Álvarez Pereira, religioso. Beatos Mártires Pedro Pablo Navarro, presbítero. Dionisio Fusisimá. Y Pedro Unitsuka Mitayú, religiosos. Y Clemente Quidemó, laico. Santos Mártires Jerónimo Hermosilla y Valentín Barrio Ochoa, obispos. Y Pedro Almató Ribeira, presbítero. Beato Rupert Mayer, presbítero. Y Beato Teodoro Romsa, obispo y mártir. En esta festividad de todos los santos, la iglesia celebra también la vida de este portugués. Aclamado fervorosamente en su país. Él es San Nuño de Santa María Álvarez Pereira. Nuño nació el 24 de junio de 1360. Se cree que en Cernache de Borgiardín, Portugal. Pertenecía a la nobleza ya que era hijo de Álvaro González Pereira, caballero de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén. Álvaro tuvo 10 hijos. Nuño fue fruto de una unión ilícita. Pero al año de nacer, lo reconoció legalmente. Ella permitió al muchacho disfrutar de los beneficios que le proporcionaba su ilustre ascendencia. Su infancia transcurrió entre las tropas que estaban al mando de su padre y los libros de caballería que hacían furor en la época, sin perder la inocencia de la que estaba adornado. El pequeño Nuño, imbuido por las gestas de los caballeros de la mesa redonda que las obras ponían a su alcance, se enamoró de los saltos ideales de pureza que atisbaba en los personajes. San Nuño soñaba con emularlos, proteger el santo grial empuñando en sus manos un remedio de la prodigiosa Excalibur y convertirse en otro héroe defensor de su país. De hecho, su madre cariñosamente le llamaba Migalás, nombre de uno de los adalides del rey Arturo. Realmente, Nuño era valeroso, y como tal, a los 13 años firmado caballero y designado paje de la reina Leonor Teles. En su corazón ansiaba la vida célibe, pero cuando tenía 16 años, su padre, con la venia del rey, determinó que contrajese matrimonio con Leonor de Albín, una joven y acaudalada viuda sin descendencia. Tuvieron tres hijos. Los dos varones fallecieron en el parto, sobreviviendo a la niña Beatriz. Leonor murió en 1388, al poco tiempo de dar a luz a esta única hija, cuya educación fue confiada por su progenitor a la abuela de la niña. Históricamente, la muerte del rey Fernando I de Portugal vino acompañada de graves conflictos. El rey partió de este mundo sin dejar herederos varones, y Juan, maestro de Abis, se vio obligado a luchar por la corona de su país contra el rey Juan I de Castilla, que pretendía el gobierno luso. Con la armadura con la que había sido investido caballero, Nuño era del maestro de Abis. Mantenían una estrecha cercanía, así que éste lo designó con detestable, o sea, general, otorgándole el título nobiliario de conde de Orem. Al frente de las tropas, Nuño le apoyó en sus aspiraciones monárquicas, y obtuvo varias victorias, algunas de las cuales, por ser tan memorables, han pasado a los anales de la historia portuguesa, como la batalla de los atoleiros, y especialmente las de Aljubarrota y Valverde. San Nuño era un gran militar, y luchaba con una potente espada que se conserva, en la que mandó grabar estas palabras, y en esa espada inscribió junto a la cruz y una flor de lis, el nombre de María. El convento del Carmen fue mandado a construir por él en terreno de su propiedad, en cumplimiento de la promesa efectuada tras ganar la batalla de Aljubarrota. En medio de los conflictos bélicos, este héroe no abandonaba las prácticas de piedad. Vivía de manera tan ejemplar que invitaba a proceder honestamente a quien se hallaba a su lado. Adoraba al Santísimo Sacramento. Sentía una profunda devoción por la Eucaristía y por la Virgen María, a la que consideraba indudable protectora en el combate y artífice de sus victorias. Oraba fervientemente, socorría caritativamente a los pobres y no consentía gestos licenciosos a su alrededor. Jamás tuvo reparo se mostrará todos el signo externo de su fe plasmando impresos los rostros de Cristo crucificado, de la Virgen María, del apóstol Santiago y de San Jorge, en el estandarte que llevaba. Al establecerse la paz, donó a los veteranos gran parte de sus bienes, a los que renunció totalmente en 1423, cuando entró en la orden de hermanos de la Bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, en el convento que él mismo había mandado a construir en Lisboa. Tomó el nombre de Fray Nuño de Santa María. Impulsado por el amor a Dios, abandonó las armas y el poder para revestirse de la armadura espiritual recomendada por la regla del Carmelo. Así cambió radicalmente su vida, coronando el camino de fe auténtica que siempre había seguido. Aunque su deseo hubiera sido recluirse en una comunidad alejada de Portugal, no pudo hacerlo, porque don Duarte, hijo del rey, no lo consintió. Era un hombre eminentemente mariano, y en el hecho de elegir el Carmelo para pasar allí el resto de sus días, pesó su devoción por la Santísima Virgen. No quiso para sí ninguna prebenda. Eligió ser un simple donado, escogiendo una apartada y humilde celda para llevar a cabo su intensa ofrenda de amor. No solo mantuvo intactos los pilares que hasta entonces habían jalonado su vida espiritual, sino que acentuó su oración, ayuno y penitencias, siendo ejemplar en la vivencia de la observancia. Fue para todos los religiosos un perfecto modelo de observancia y de todas las virtudes. Pasaba largas horas ante el Santísimo Sacramento, rezaba todos los días el oficio divino y asistía a cuantas misas podía. Los religiosos vieron en sus virtudes un modelo a seguir. Su última enfermedad fue breve, y se vio rodeado del rey y de todos los magnates del reino, a quienes dirigió muy sentidas y edificantes palabras. Murió con fama de santidad el 1 de abril de 1431. San Nuño luchó denodadamente por los derechos de su patria, por la que es considerado héroe nacional. El 26 de abril del año 2009, el Papa Benedicto XVI, tras reconocer la curación milagrosa de una mujer ciega por intercesión de Nuño, lo declaró santo, 578 años después de su muerte. Pidamos la intercesión de este soldado de Cristo que cambió la espada por la escoba y el trabajo humilde en el convento. Oremos. Señor Dios nuestro, que diste a San Nuño de Santa María la gracia de combatir el buen combate, y lo volviste exímido, vencedor de sí mismo, concede a tus siervos, que dominando como él las seducciones del mundo, con él vivamos para siempre en la patria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este héroe portugués y carmelita fue el elegido por la providencia para liberar a su patria y conseguir su independencia. Nuño fue devotísimo de la Virgen María a cuya protección después de Dios atribuía todas sus victorias. Devoto del Santísimo Sacramento, preparándose siempre a la comunión con largas oraciones. También fue admirable su caridad con los pobres. Sin lugar a dudas, quien es devoto a la Virgen María alcanzará un gran amor a Jesús y fidelidad en el estado de vida que elija hasta el final. San Nuño Álvarez Pereira ruega por nosotros.